El viernes 25 de mayo se realizará la novena edición consecutiva del tradicional chocolate patriótico organizado por la Asociación Cooperadora del Hospital Geriátrico, Juana Francisca Cabral. Será como siempre en el Jockey Club a las 17 horas y habrá números artísticos y sorteos. El valor de la tarjeta es de 70 pesos y al pie de la pantalla figuran los números de teléfono para reservar y adquirir las mismas. ¡Gracias!